Buenas noches amigos, hoy vamos a aprender a tocar Yo le llego de Bad Bunny y J Balvin Esta canción me la aprendí hoy, oído Las notas que se van a utilizar son Mi Sol sostenido Sol sostenido es así o así La, Si, Do agudo, Re agudo Con este dedo levantado Mi agudo y Fa agudo Ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Ustedes ahí va Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad Y ya saben que el Mi del Bad va con este huequito de abajo tapado por la mitad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!